La verdad que muy contento en el interior de la provincia, llovía casi en todos lados, Metán, Rosario de la Frontera, un poco en el norte también, pero una jornada de pura fiesta democrática, muy contento de haber ganado a la interna, muy contento del desempeño de Maza en la provincia de Salta, quedamos como el referente de Maza, vamos a trabajar para que sea el próximo presidente y no tengo duda que va a cambiar la historia, acá se va a aglutinar, digamos, hay gente que quedó fuera de las internas, de distintos partidos, y yo no tengo duda que vamos a tener la posibilidad en Olmedo, que es el claro opositor al gobierno, de que esa gente venga y reunamos el voto de todos. ¿Le ha dado mucha fuerza la precandidatura de Gustavo Sáenz como vicepresidente a esta fórmula, al haber estado, que lo hayan elegido? Sí, un orgullo muy grande que Gustavo sea nuestro candidato a vicepresidente, un agradecimiento muy especial a toda su gente y por sobre todas las cosas al votante de Olmedo que estuvo, pese a que nosotros no empapelamos la ciudad, no ensuciamos nada, teníamos muy poca publicidad, no teníamos publicidad en la televisión porque se la llevaron a Buenos Aires a la publicidad, entonces soy un agradecido. El voto de Olmedo es un voto firme y no tengo duda que ahora en las próximas elecciones vamos a unir, en cierta forma, todo salta, los que tengan la opción distinta de gobierno del actual gobierno. Por la información que maneja, hubo irregularidades en alguna escuela en el interior, ¿cómo conoció este panorama de la jornada? Algunas pequeñas irregularidades que siempre pasan, desaparecen los votos, los tapan, los rompen, pero bueno, eso es normal. Usted me habló que es el claro opositor de este gobierno a nivel provincial y a nivel nacional, respaldando a Sergio. Sí, no tenga duda, el opositor de Salta va a ser Olmedo. Usted vio en la campaña esta, otros que decían ser opositores, bueno, estaban muy cercanos al gobierno. Olmedo es el único, claramente, entonces no tengo duda que se va a unir muchísima gente y vamos a dar pelea para estar, no solo en los primeros puestos de diputado de la Nación, sino para que Maza sea presidente. Leando al Congreso Nacional, ¿qué es lo primero que va a hacer Alfredo Olmedo? Voy a intentar que la ley para que todos tengan el ADN, para que estén identificados todos los argentinos, no tenga duda, mi lucha contra el narcotráfico, mi lucha contra los violadores, y sin lugar a duda, la vuelta del servicio militar comunitario para los niños y para los que no estudian ni trabajan. Gracias. 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 Gracias.